Y el ángel que protege, que acompaña a los nacidos un día como hoy, se llama Leuvia, el ángel de la resignación. Él pertenece al coro de los tronos, el príncipe, el arcángel Binael, planeta regente, Saturno. El ángel Leuvia simboliza la renuncia a ejercer toda forma de venganza personal. Leuvia concede una memoria excepcional, la bendición de la providencia. Además, infunde la creencia en una justicia inmanente y una fe capaz de mover montañas. Leuvia es el ángel número 19 de la sefirá, el tercer biná del coro de los tronos, y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Saturno. Si nosotros deseamos tener la presencia, la compañía del amado ángel Leuvia, sobre todo en aquellos momentos en donde necesitamos eliminar ese rencor, ese odio por las personas que nos hicieron daño, podemos realizar un sencillo pero poderoso ritual en el altar de nuestra casa, allá en donde nos encontramos con la divinidad. ¿Y qué necesitamos? Estos cuatro elementos. Un velón de color índigo. Purificamos todo el ambiente, todo el espacio, para que sea un lugar sagrado, en donde podamos hacer oración. Y lo hacemos con incienso de lavanda. Colocamos la planta de lirio y un cuarzo, el ágata. Tanto el cuarzo como el velón debemos ungirlos con aceite de olivas, impregnando nuestra energía, además colocando en estos elementos nuestras peticiones, nuestros deseos. En el centro del altar colocamos ese maravilloso sello angelical que ha sido creado y diseñado con todos los signos y símbolos secretos, mágicos, para invocar al amado ángel Leuvia. Luego, encendemos el velón, cerramos nuestros ojos, juntamos nuestras manos y elevamos la siguiente oración. Amado ángel Leuvia, recurro a ti para apaciguar mi cólera y castigar a quienes me ofendieron. Despierta mi memoria para facilitar mi vida profesional, pero borra de mi corazón todo deseo de revancha. Yo sé que renunciar no es en vano y que excluir las emociones negativas es el único camino para entrar en el reino de la luz. Gracias, amado ángel Leuvia. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El ángel Leuvia favorece a quienes deben utilizar su memoria en su actividad profesional. Puede que se trate de la memoria intelectual, histórica, de la memoria política o también de la actual memoria electrónica o tecnológica. Los talentos literarios y los poéticos. Las personas que nacieron bajo la protección del ángel Leuvia son personas sencillas, cálidas o viales en su trato. Soportan todas las dificultades con paciencia, pues entienden que ellas contribuirán a la evolución material y espiritual. Son extremadamente curiosos. Utilizan su experiencia como referente para futuras ocasiones. Son amantes de la música, la poesía y las artes en general. Poseen total dominio sobre los acontecimientos de su vida. Cuentan con una fantástica protección angelical contra todos los que intenten perjudicarlos. Conquistarán la gracia divina persistiendo decididamente en la lucha de sus objetivos. Pueden construir proyectos, todos con el fin de contactar a los amados ángeles. Pueden crear medios para desarrollar la mente y la memoria. Para todos los nacidos un día como hoy que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.